¡Yo amaba a Facundo! No tenés ningún derecho a acusarme así. Daría mi vida porque él estuviese vivo. Pero está muerto. Reconocé a estos tipos y lo mataron. Y vos los conocés. Y yo estoy convencido que ellos son los asesinos de Facundo. ¿Qué sabés, Simón? Ella es Consuelo. Hola, Consuelo. Hola. ¿Qué tal? Una de las madrinas de la biblioteca. Y ella es Leonora, mi sobrina. Cuando era chica se pasaba todas las tardes acá conmigo. Muy bien. ¿O la reincorporás a Valentina? Pues yo me voy. Esa chica genera muchos problemas. Y te aclaro que no es ningún ángel. Ocurrieron cosas, cosas que vos no conocés. Y que prefiero no conozcas. Sí, me das. ¿Qué es lo que yo no tengo que saber? A ver, decímelo. Reconocé a alguien. A este lo reconozco por las ojeras. Estaba llorando. Este era el que gritaba. Y este era el que manejaba. Llamé a ellos. ¿Es el tipo? Sí, es él. Perfecto, decime qué querés que haga. Hay que llevárselo. Te llevo para Buenos Aires. No, no hace falta, gracias. En media hora viene una combi por acá. Gracias. Dale, subí. Vas a viajar más cómoda. ¿Vos hiciste un acuerdo con mi papá? ¿Qué? ¿Hiciste un acuerdo con mi papá? ¿Es verdad eso? Necesito a alguien que opere directamente. Digo, necesito que te involucres con ellos y que ganes su confianza. Y a través de esa confianza, convencerlos, por así decir, de que lo mejor que les puede pasar en la vida es seguir trabajando con su padre en la empresa. ¿Es verdad, Valentina? ¿Es verdad, Valentina? Sí. Si vos estás triste, yo voy a estar triste. Y si vos estás feliz, te juro que yo soy el tipo. ¿Y esto? Esto es un clavo de cirugía. Tiene número de serie. Menos mal que lo contaste. ¿Tu tía me dijo que andás buscando trabajo? Sí. Y creo que yo te lo puedo ofrecer. ¿Eh? No, 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 no me digas nada. Tomá un té conmigo y escuchá lo que tengo para proponerte. Bueno. No, 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 no. No me gusta que le peguen a este volundo. Corrió. 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 Lo que tu papá me pidió fue que influyera sobre Simón. Él tenía mucho miedo de que ustedes dejaran la empresa. Y, no sé, yo en ese momento interpreté que era una causa noble. Ese fue el acuerdo. Que nos hayamos enamorado no estaban los planes. ¿En serio? No, no me digas. Vos te felicito, lograste todos los objetivos, ¿no? Muy bien. Mi amor por vos siempre fue real. Agustín. Siempre fue genuino. Nunca quise lastimar a nadie. Un amor real no puede estar basado en la mentira. Lo que a vos te pasó conmigo no fue amor. No, no me digas eso. No me digas eso. Cuando me enamoré de vos, ya era tarde. No tenía alternativa. Estaba en una situación muy complicada. Luego vas a trabajar en Bécor. Vas a tener un muy buen sueldo. Y seguramente vas a obtener un bonus suculento. Cuando termines la tarea. ¿Y cómo los tengo que convencer? No te estoy pidiendo nada deshonesto. Valentina, dejemos de elegir las palabras. Yo sé perfectamente que tu padre necesita ese dinero para su recuperación. De modo que vayamos al grano. ¿Aceptas? ¿Sí o no? Mi papá está en un tratamiento muy costoso. Y esta era una oportunidad única para mí. Sin ese acuerdo no le hubiese podido ayudar. Créeme. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Nada. No te tomes el trabajo. Lo que hiciste no tiene justificación, Valentina. Realmente es un problema tener esta avidez por la lectura, ¿no? Vos tenés que pasar lo mismo. Sí. Entrar a una librería y arrasar con todo. Yo me gasté sueldos enteros así, la verdad. Yo esta avidez se la debo a mi padre. Y precisamente por eso te quiero hablar. Ese es el trabajo que quiero ofrecerte. Mi padre me dejó una herencia muy grande. Una biblioteca de casi 5.000 ejemplares. Más de 5.000 ejemplares. Bueno, yo después hice lo mío. Ya hay casi 10.000. Bueno, estoy empezando a sentir un poco de envidia. Lo tengo que aceptar. Bueno, me vas a hacer con el colorado. Voy a pensar que tengo una avidez enfermiza por la lectura. Bueno, leer es sano, ¿o no? La verdad que sí. Bueno, mira, todo esto es un desquicio, ¿no? Lo que necesito es organizar esa biblioteca, ¿no? Fichar los ejemplares. Y, bueno, tengo un poco aquí y otro poco afuera. Por el sueldo, no te preocupes, que no va a haber ningún problema. La confianza se paga. Y a mí me deja muy, muy contenta, muy tranquila que vos seas la sobrina de Teresa. No sé qué decirte. Decime que sí. Te vas a encontrar con algunos incunables. Colecciono muchos libros religiosos. Tengo un ejemplar de la Divina Comedia del año 1487. Bueno, obviamente es muy tentador lo que me estás ofreciendo. Me encanta la idea, pero... No sé, es todo tan repentino. No podría contestarlo ahora. Tengo que organizar horarios de estudio y esas cosas. Organizate, organizate. No hay ningún problema, yo espero. No tengo ninguna urgencia. Este es un trabajo que no se lo puedo dar a cualquiera. Hay que pensarlo. Sí, claro. Estamos haciendo cualquiera. Sí, sí. Nos fuimos al carajo, Carice. Si nos ve tu vieja... Me crucifica. Y mi viejo le ayuda a cargar la causa. Bueno, basta. Sí, sí, basta. Mejor. ¿Te vas? Sí. ¿Te acompaño? No, mejor no. ¿No? No, no, mejor no. No, está bien. Bueno, sí, acompáñame. Vamos juntos. Pero sin tocarnos. No, sí, sí, sí. ¿Qué cara puedo cuando llevo a mi casa? ¿Por? Cuando me vean se van a dar cuenta. ¿De qué? No sé. Estamos distintos. ¿Qué haces vestido así? Cuando saliste de casa tenías otra ropa. ¿Dónde te cambiaste? En un bulo. Estuve con un par de chicas putitas que me sacaron la ropa con los dientes, ¿sabes? Y no podía volver en pelotas. Pasé por la empresa, me cambié. Te estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Claro que te estoy hablando en serio. Si te digo que estuve en una demolición, no me vas a creer, ¿no? A tu cabecita le gusta pensar cosas retorcidas, ¿no? Hagamos una cosa. A partir de ahora, dejemos todo liberado de tu imaginación. Pensa lo que quieras. Y no te preocupes. No me agradezcas porque yo mismo mandé mi traje a la tintorería. Dejá. No puedo negármelo. Aunque me duele, es así. Gracias. Ay, yo caí como un imbécil. Yo realmente estaba enamorado de ella. Y parece que era solo un trabajo. ¿Qué hija de puta? Te empaquetó. Te empaquetó mal. Son todas iguales. Déjame meter una leñita más en el fuego. Lo de tu viejo realmente es... Es de terror. Es capaz de hacer cualquier cosa. Siempre fue así. ¿Será verdad que... Digo, lo del padre de Valentina, que está tan hecho bolsa. ¿Será verdad eso? ¿Qué sé yo? Nunca me habló de su papá, ni que estaba bien ni mal. Para mí ya todo es mentira, no sé. A veces la verdad más sencilla parece una mentira. Es una locura todo. ¿Me voy a preparar algo para picar? ¿Eh? ¿Sí? Sí, relajamos un poco. ¿Sí? ¿Limpiaste todo? Todo. Ni una huella. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro. Esto no tendría que haber pasado. No tendría que haber pasado. Había que apretarlos nada más, para convencerlos. Bueno, pero él se la buscó. Escuché una cosa, Simón, quedate tranquilo. Ya está. Ya, el tipo este era el único que te podía vincular con esos chorros. Está hecho, está muerto el tipo, ¿entendés? No volvamos a hablar de esto. Ni siquiera entre nosotros. Hagamos de cuenta que no pasó. Cuando me di cuenta que estaba en casa de los Bedia, te juro que casi me desmayo. ¿Cómo necesitaba esto, amigo Horacians? No sabés la biblioteca que tiene esta señora. Es hermosa, vos te morís. De una bronca. Una vez que me ofrecen un trabajo que me puede llegar a encantar, tengo que decir que no. ¿Pero por qué tenés que decir que no? Porque sí, tengo que decir que no. Y punto. ¿Te dijo cuánto te iba a pagar? Muchísima plata. ¿Cuánto es mucho? Ay, sí. Me solucionaría muchísimos problemas. ¿Qué? De una bronca. Tenés que decir que sí. Escúchame, es un montón de plata. Aparte... O sea, te lo podés cruzar todos los días a Agustín Bedia. No me importa cruzarme con él. Escúchame, hablando en serio. Tenés que aceptar. La vida todo el tiempo te está cruzando con los Bedia. Es una señal, la tenés que aprovechar. No, no puedo. Se portó muy bien esta señora conmigo. Me habló de la confianza que me tiene solo por conocer a mi tía. No... No sé, me sentiría muy deshonesta. Mirá, ¿vos tenés sospechas todavía sobre esta familia? No. Bueno, un poco sí. Bueno, si tenés sospechas, estar cerca está bien. Y si no tenés sospechas, no veo por qué no podés aceptar un trabajo que está bueno, que te pagan un montón de plata. Sí, bueno, viéndolo de esa manera sí puede ser. ¿Por qué no lo consultás con el frique ese de Gregorio? No, nene. No, no, ¿qué Gregorio? Está bien, me ayudó una vez, pero tampoco tengo la confianza como para llamar y decirle Che, che... Dale, llámame, cállate. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¿¡SUSCRIBETE! ¿Hola? ¿Algún problema? No, ningún problema. Parece que lo tengo acostumbrado a las malas noticias. No, no, no. Por favor, no quise hacerte sentir eso. ¿Está todo bien? Necesito hablar con usted. ¿Por qué asunto? Me cuesta hablarlo por teléfono. ¿Nos podríamos encontrar mañana? Mañana me resulta imposible, pero ahora estoy muy cerca de tu casa. Si querés, puedo pasar un minuto. ¿Ahora? Bueno, no es urgente, pero si quiere lo espero. Enseguida estoy por ahí. Hasta luego. Viene para acá. Basta de darte máquina con la de Valentina. Vamos a picar algo. No, no, no. En realidad estaba pensando... ¿Quién habrá sido el que me dejó la lista de esa arriba del escritorio, con los tipos de seguridad? Seguramente fue alguien que escuchó cuando yo pregunté por el personal afectado a las acacias. ¿Tenés alguna sospechas? No, ninguna. Pero sea quien fuere, sabe cosas importantes. No da la cara porque tiene miedo. O porque está demasiado comprometido. ¿Qué pensás hacer? No sé, mañana voy a Solares de Río. En realidad primero tengo que pasar, tengo que ver al testigo del puesto de diarios. ¿Para qué? Le quiero llevar la foto con los cuatro tipos que estaban en el video. Quiero ver si lo reconoce. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la comida? Hago otra cosa. Hoy estuve el cocinero toda la tarde, así que tenemos el freezer lleno. No, no, no. Está bien. ¿Qué pasa? ¿En qué pensás? Pienso en los que están en contra y en los que están a favor. Le ofrecí trabajo a Valentina. ¿Cómo? Si Valentina trabaja en la empresa. Ya no. La echaron por mi culpa. La castigaron por ponerse de mi lado, por apoyarme siempre. Bueno, está muy bien lo que hiciste, mi amor. Habla bien de vos eso. Le dije que venga a trabajar acá conmigo, en casa. Ojalá acepte. A vos no te molesta, ¿no? Acá. Acá en casa. ¿Va a poder trabajar acá, Valentina? Bueno, por el momento. Hasta que pueda armar una oficina. O sea que vos vas a trabajar en la empresa y vas a trabajar acá. ¿Sabés qué? Necesito independizarme cuanto antes. Es hora de que papá se entere que soy capaz de eso. Pero no puedo dejar la empresa de la noche a la mañana. Necesito de su estructura, de sus clientes. Tengo que seguir operando con ellos. Y Valentina puede hacer los usos desde acá. Ella es una pieza muy importante para que los inversores de la empresa se pongan de nuestro lado. Bueno, igual no te adelantes porque me dijiste que no aceptó todavía. No, pero lo está pensando. La conozco. Estaba bastante convencida. Buenas. Hola. Hola, qué cara. ¿Cara de qué? No sé. Ahí vengo, me voy a lavar las manos. Este chico está a 500 kilómetros de distancia de acá. Mirá, eso deberíamos hacer nosotros. Deberíamos ir al campo. ¿Vos sabés que hoy cuando iba a parar ahí pensaba, ¿no? Hace mucho tiempo que nos vamos. Salía bien ir. Sí, tenés razón. Pero no estoy en condiciones de dejar la empresa en este momento. ¿A cuál es la excusa ahora? No, escucha ninguna, vos ya lo sabés. El ambiente está un poco alborotado. Acabo de despedir a Valentina. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Es un poco largo para contártelo ahora, Santino. Me parece muy bien. Esa chica nunca fue de buena madera. No sé cómo la mantuvieron tanto tiempo en la empresa. Bueno, ya está hecho, Consuelo. Bueno. Tengo muchos problemas. Nunca me gustó esa chica. Ah, mirá, nunca nos habíamos dado cuenta tampoco. Ninguna chica que se acercó a tus hijos te vino bien. Y vos prepárate, ¿eh? Cuando tengas que presentar tu primera novia. Ojo. No me hagas mala fama. Hoy conocí a una chica encantadora. No sabés, divina es. Tiene una cultura increíble. No, es preciosa. A Santino le gustaría. No, no, no. Es grande para vos. Es grande para él. Sí. Entonces no, bueno. Mirá, si cualquiera de mis hijos me trae una chica como ella, yo no tendría ninguna objeción. ¿Verdad? Bueno. Yo entiendo menos que usted. Encontrármela ahí, en Areco, que tenga esa relación con mi tía. Fue muy raro. Pero después, cuando llegué a la casa y me di cuenta de quién era, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Imagínese si hablaba. A lo mejor ella podía pensar que, no sé, que busqué ese encuentro a propósito para llegar a su casa y obviamente no fue así. Fue tan generosa conmigo, tan buena. Sí, sí. Consuelo es una mujer muy especial. Bueno, yo estoy perdida, no sé qué hacer. Dios te puso en ese camino. Aceptá. ¿Y qué hago con lo que sé? ¿Qué es lo que sabes? Nada. Lo de mi hermano, lo de las fotos, eso. No tenés por qué preocuparte por eso. Ellos ignoran su existencia. Eso sí, quizás en algún momento tengas que sostener la versión que dimos. Agustín cree que sos mi sobrina y eso va a haber que mantenerlo. Es que queda raro eso. Consuelo conoce a tu sobrina en un viaje y mi tía de Areco, ¿dónde entra en esto? No, eso déjamelo a mí, Leonora. Yo tengo muy buen diálogo con Consuelo. Vos solo vas a tener que sostener el juego. A mí me cae muy bien ella. En caso de aceptar, yo debería conocer un poco más de su vida. Digamos, si me preguntan sobre mi tío, ¿qué les contesto? ¿Qué les digo? No hay problema. Esta noche mismo te redacto algunas cosas que tenés que saber de mí. Y por lo pronto ya podrías empezar a tutearme, ¿no? Bueno. Inicio. ¡Luki! Hola. Hola. ¿Qué pasó? Mamá está con contracción, está yendo al hospital. Y el marido está en el auto. Dijo que le avises que me puedo quedar acá. Ya le aviso, pasa, pasa. Hola. ¿Va a nacer tu hermanito? Embarazo complicado. Falta todavía. ¿Esta? ¿Qué es esta? Eso es un email de mi papá. No se olvide de mí. Dale, Maris. El lobo se come a los tres chanchitos. Maris, siéntate a comer, por favor. Maris, siéntate a comer. Y vos no comás mucho. Dale, Teo. Necesito que hagas bien la digestión. Mucha energía. ¿Eh? Que mañana por fin vamos a tener nuestro día juntos. ¿Seguro? Obvio. ¿Qué te pensás vos, Teo? ¿Eh? Que yo le fallaba mi palabra. Una vez puede ser, pero no voy a estar todo el tiempo fallándote. A veces tengo mucho trabajo. Y esto... Esto... Ya. Ey. La sal. ¿Sabés que no sé dónde... ¿Dónde tenés la cabeza? ¿En Júpiter o en Venus? ¿Eh? Gracias. A ver, me traicionaron, ¿eh? Pero como Valentina, nunca. Tampoco te das el carmelito descalzo conmigo porque vos rompiste demasiados corazones. No, no, no. Y a mí no me... A mí no me lo... No, no entendés, no entendés. Porque no tiene nada que ver. Pero Valentina es perverso. Sí, ya sé. Pero lo que digo es que no te des más manija. Basta, ya está. O sea, blanco o negro, ¿la enterrás o le das otra oportunidad? Puto. ¿Qué fácil es que lo haces? Eso es vos todo ahora. Hasta yo no era así. Con tu ex estaba bastante preocupada por el juicio que te está haciendo por divorcio, ¿no? Por eso mismo, te hablo porque conozco de lo que es revolcarse en la mierda, estar ahí, estar ahí, ¿viste? ¿Para qué? Para que hay que salir y punto. A renacer. Ah, claro. Sí, todo lleno de mierda. Pero vos te das cuenta que no entendés la dimensión de lo que pasó. ¿Vos sabés lo que es enterarte de que la mujer a la que vos amás esté cumpliendo órdenes? Sí, Agustín, yo te entiendo. Puedo entender. Pero por eso mismo, lo que te pido es que ya está. Mirá para adelante. Basta, no te enrosques más. Yo sé que tenés razón y motivos para estar mal. Pero bueno, ya está. No sé qué decirte porque la verdad no te puedo aconsejar en este momento. No, no, o sea, hasta los lugares comunes los pasaste todos. Sí, por eso mismo. Entonces lo mejor va a ser ir a otro lugar común, la cama, y acostarme y descansar va a ser lo mejor. Y vos, ¿sabés qué? Para no pensar más, vas a limpiar todos los platos, ¿eh? Así haces un poco de terapia. Va, rumpió la voz. Arriba, vamos arriba. Arriba, vamos arriba. Así que no pudiste pegar un ojo anoche. No. En ese pedido tengo una pastilla que como una piña de teizo. ¿Sabés qué? Te dormís enseguida. ¿De cianudo no tenés? Sí, tengo. Tengo, tengo. Pero para más adelante, porque vos y yo tenemos que hacer muchas cosas juntos todavía. ¿Eh? Hola. Sí, Janina. Hácelo pasar. Sí, 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 a mi oficina. Bueno. Te tenés que ir. Tengo una reunión con el delegado de Solales de Río. Claro, sí. Me voy. Mancame después. Reuniones, todo serio. A ver cuándo nos vamos de joda nosotros dos. Por favor, te lo pido, va. A ver, así te ve. Igual te veo mejor hoy. Si no me voy a México, ¿viste? A la boca del lobo. No, mejor me quedo. Eh, permiso. ¿La salida, señorita? Sí, ahora mismo. ¿Señora Agustin Bedia? Sí, sí. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Tome el señor, por favor. Bueno, gracias. Bueno. ¿Cómo va todo? Se van a mandar un emprendimiento fabuloso. Van a cambiar toda la zona. Así parece. Bueno, ¿y ustedes cómo están? ¿Pudieron charlar? ¿Están dispuestos a negociar? Sí. Como le dije ayer por teléfono, el jueves nos juntamos con los vecinos y... Bueno, algunos tienen dudas, pero están interesados. Si nos ofrecen un precio justo... La idea es llevar un tasador y que se pague por las propiedades lo que corresponde. Lo importante es que las dos partes quedemos conformes. ¿Esta es la apasionante biografía del misterioso Gregorio Mendel? Autobiografía. ¿Y los párrafos censurados dónde están? ¿Vos decís que esconde algo? No, que tiene un poder de síntesis tremendo. Obvio que esconde algo. ¿Quién escribe su vida en cinco líneas? Nació en Capital, barrio de Caballito, es abogado. Trabaja hace 20 años en B Corp. Es un religioso devoto y es coleccionista de piedras. ¿Y? ¿Qué hizo el resto de su vida? ¿Qué salió de un repollo? Es ridículo. Los Bedias se van a dar cuenta que no tengo ninguna relación con él. Mirá, por cómo se vende este tipo, no creo que ellos sepan de él más de lo que te cuenta vos. No me importa, a mí eso no me deja tranquila. Yo necesito saber algo más de él. ¿Y vas a tener que leer entre líneas? Es que es tan escueto que es imposible. No he esperado otra reacción de Eugenio. Una buena indemnización y pocas palabras. Haceme caso. Aproveché esa plata, viví tranquila, hasta que encuentres otro trabajo. No me conoces. Sabes que soy la chica orgullosa. No puedo con eso. El orgullo de dejarlo para otras circunstancias, hijita. Por favor, no vale la pena. Tenés talento. Podés hacer carrera en lugares mucho mejores que este. Mi vínculo con B Corp ahora va a ser lateral. Voy a trabajar para Simón. No para la empresa. Lo pensé bien. Y me sirve para demostrarle a Eugenio que no me puede pasar por encima y para estar cerca de Agustín. No es buena idea ponerte en contra de Eugenio. Por favor, te pido, no te metas entre los problemas que tiene Simón con su padre. No lo estoy haciendo. Claro que lo estás haciendo. No. ¿Por qué te crees que Simón te ofreció trabajo? Porque piensa que mi despido fue injusto. Bueno, porque quiere joder al padre. Ah. Para meterse con la Obedia hay que tener un plan B. ¿Vos lo tenés? No. No lo necesito. Confía en mí. Está bien, hijita. Vamos a ver lo que haces. Me encanta que hayas venido. Te extrañaba. Y además te escuché mal. Me preocupé un poco. Te quiero. No, yo no más. No, yo no. Bueno, ¿querés café con leche? Claro. Tengo pan casero. Con manteca y mermelada. No, espera, espera. Antes hacerme un favor. Sí. En la baulera, entre mis papeles, hay una caja azul. Una caja archivo azul. Sí. ¿Me la podés traer? Sí. ¿En qué andas? No, nada. Estoy buscando una foto. ¿Vas a estar en tu casa hoy, mamá? Quería ir a visitarte. ¿Desde cuándo pedís permiso para venir a casa? Bueno, te lo pregunto porque necesito hablar con vos de un tema. Bueno, está bien. Te escucho. No, no quiero hablarlo por teléfono. Es un asunto privado. Ay, vea, no des tantas vueltas. ¿Qué es lo que te pasa? Mamá, no estoy de buen humor. No tengo un buen día. ¿Podemos hablarlo cuando vaya? ¿Puede ser? Ay, con ese humor. ¿Pensas venir a casa? ¿Sabés qué? Tomate un tranquilizante antes de venir, querida. ¿Eh? ¿O desde cuándo haces ejercicio? Desde hoy. Nunca es tarde para empezar, ¿o no? Necesito quemar energía. Claro. ¿Qué pasa? ¿No confiás en mí que lo tenés que contar? 10.000 dólares ahí. ¿Qué más? La otra mitad va a estar cuando termines el trabajo. Así que quedate tranquilo. Están muy tranquilos, muchachos. ¿Qué? A ver. Como he ingresado, sé perfectamente que necesitan referencias de los aspirantes a ingresar a esta institución. Mire, yo puedo asegurarle que Lucas Mendoza es un chico excepcional. Inteligente, maduro, responsable. Un chico que no baja de un promedio de 9. Viniendo de su mano no va a haber problema. Monseñor le tiene mucha consideración. Eso es muy amable. No, no tiene nada que agradecer. Lo voy a poner en contacto con mi secretaria para que de inmediato inscriban al chico el próximo año. Antes me gustaría aclararle una inquietud fundamental para mí. Yo necesito que Lucas Mendoza sea becado por el colegio. Déjeme explicarle. No es por una cuestión económica. Yo puedo hacerme perfectamente cargo de las cuotas. Lucas es un chico excepcional, como le dije, pero no tiene recursos. Y yo quiero ayudarlo. El problema es que la familia es muy orgullosa y jamás aceptaría mi dinero. Lo entiendo y lo felicito. Los verdaderos actos de caridad son anónimos. Ustedes convocan a Lucas ofreciéndole una beca por la totalidad de la matrícula. Yo me hago cargo de las cuotas. Y usted me asegura que esto no va a trascender. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Alguna novedad? Ninguna. Salvo que me vas a tener que pagar la tintorería. Me quedé una baranda muerto en el traje. Un balcable. Te deshiciste de clavo, ¿no? Mirá que es la única prueba que nos vincula con ese tipo. Si vienen por mí, te mando al frente a vos. ¿Qué hijo de puta? Vos lo mataste. Apaga el cigarro. ¿Los dejas de nuevo? Espero que esta vez no te olvides de mandar el telegrama de renuncia. No. Estoy juntando algunas cosas para trabajar en mi casa. Prefiero trabajar en un lugar más ameno. No, 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 no. ¡Ahí no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no, no, no! ¡Vamos, ahora! ¡Espera! Para vos De mi primera comunión ¿Vos te pensás que yo me iba a poner esto Porque Gregorio dijo que era religioso? ¿Estás loco? Ponételo, te va a quedar lindo Lo fui a buscar para vos Ay, Nene también dijo que le gustaban las piedras Que me iba a poner un canto rodado en el medio de la cabeza No es así Bueno, che, no estés tan mal Estoy nerviosa, estoy nerviosa, de verdad Estoy a punto de colapsar, no sé qué hacer Este tipo es raro, o sea, ser de sobrina De un tipo tan raro No va a ser difícil Bueno, es raro, pero no le hace mal a nadie siendo raro, che Bueno, sí, pero es raro O sea, es frío, debe dar la mano fríamente Como un pescado Me está ayudando, mucho me está ayudando Debe ser él Abrí, abrí Hola ¿Qué tal? Buenos días Gregorio, él es mi amigo, JR JR, Gregorio Un gusto Igualmente Bueno ¿Me cambio y vamos? Sí Vamos 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 ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Estoy haciendo tarde, estoy dando mil vueltas. Escúchame, te dejo en la clínica y sigo viaje. No, no, si estás atrasada andás tranquila. Yo llamo a la combi. Me quedo esperando. No, no llames a la combi. Te quiero llevar yo. Así que pasa, estamos un ratito más juntas. ¿Vale? Bueno, agarra las cosas y vamos. Dale. Eugenio, tenés que ver esto. No tenemos a quién recurrir, estamos desesperados. ¿Qué les dijeron? Decir. No nos dijeron nada. Vinieron con palos, unos matones. Sacaron primero a las criaturas y a las mujeres. Se quieren quedar con todo lo nuestro. Nos mintieron. ¿Quién les mintieron? Agustín Vedia. Estábamos negociando con él y nos mandó a los matones para apretarnos. Se quiere quedar con lo nuestro a la fuerza. Estamos desesperados en la calle y nos vamos a quedar. Total, ¿quién nos escucha a nosotros? Ustedes no escucharon nada. Esta gente está a punto de perdar lo poco que quieren. Sacaron esta hoja de acpreve por la fuerza para construir aquí, en sus terrenos, viviendas de luna. Según su denencia, este drama tiene nombre Antonio. ¡A esa huelga! ¡No, Dios mío! ¡No tiene más! Hola. ¿Cómo estás? Bien, lo estoy buscando a Rubén. ¿Está? Rubén, no, ¿cómo estás? No, Rubén, no, no está. No, de hecho ayer me dijo que salía un ratito y que volvió, pero no, no lo vi más. Y tú que cerra el cojito yo solo. ¿Y llamaste a la casa? Sí, llamé a la casa. Nadie lo vio, nadie sabe nada. Qué raro. ¿Qué pasó, Cabo? Ahí está, volvió. No entiendo, huevo lleno este pido, no lo aguanto más, está en la sopa, lo veo. ¿Qué quiere que haga? Agárralo, antes de que se vaya y decirle que no joda más. ¿Bien? Bien. Dale, negro, dale, dale. Escucharon, ¿no? Mi amor, ¿qué te dije? ¿Aceptó? ¿Qué? Vale, pasa. Permiso. Valentina, mi nueva y flamante socia. Hola. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hermosa y comprensiva mujer. Sí, sí, la conozco, amor, la conozco. ¿Del casamiento? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Valentina, te presento. Esta es nuestra casa, por ende, va a ser tu oficina, ¿no? Es bastante rudimentaria, pero bueno, hasta que consigan algo, yo supongo que va a estar bien, ¿no? Bueno, pasa. Acá está el escritorio. Permiso, un par de cosas. Realmente es impensado que pueda darse un encuentro así, ¿no? Los misterios de Dios son maravillosos, gracias. Sus caminos son insondables. Cuando Leonora me contó de la educada y distinguida mujer de la biblioteca, inmediatamente supe que hablaba de usted. Ah, Gregorio. Me vas a ruborizar. Sí, fue una feliz coincidencia, ¿sí? Yo tampoco lo podía creer, la verdad. Además, obviamente Gregorio me había hablado de vos, de tu familia, pero como yo nunca los había visto, no sabía de quién me estaba hablando, que eran la misma persona y eso. Mira, si antes me habías caído bien por ser la sobrina de Teresa, imagínate ahora que me entero que yo soy la sobrina de Gregorio. Consuelo es muy generosa. Yo suelo no equivocarme con la gente. Y desde que nos encontramos con esta chiquita nos caímos muy bien, ¿o no? Sí, muy bien, es verdad. Bueno. ¿Tendrás algún problema ahora de aceptar el trabajo que te ofrecí? Si la oferta sigue en pie, yo acá me quedo. Pero no sabés lo feliz que me haces. A mí también. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Ay, debe ser mi hija. Matilde. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Noté que estabas haciendo algunas preguntas por acá, por el barrio. Y pensé que a lo mejor sería bueno que no vengas más por acá. Porque nos estás hinchando un poco las pelotas con esto, ¿sabés? ¿A quién les estoy hinchando las pelotas con esto? Ah! Sonido. No. Ah! Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!